¿Qué es la jornada de la Universidad de Mendoza? Se puede realizar una jornada con un equipo interdisciplinario, va a disertar el médico Marcelo Extrañero, que él es médico cardiólogo, especialista en deporte, y la licenciada Fernanda Grosso, que es licenciada en nutrición. Está orientado a profesionales de la salud, profesores de educación física, médicos que se quieran especializar en esta área, y nutricionistas, kinesiólogos, y a todo el público en general que realice algún tipo de deporte o de alto rendimiento. Es un evento gratuito, la entrada es gratuita, las acreditaciones se realizan el mismo día, que es el día jueves a las 13 horas, y finalizará a las 18 horas. Desde acá, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, queremos invitar a todos los interesados a que participen mañana, como decía nuestra compañera, es gratis, sin costo, así que bueno, invitados estamos.